¡Cuántate las palmas! ¡El Dino Salvo canta! Corazón, corazón, corazoncito, quédame, quédame, dame un pesito. Corazón, corazón, corazoncito, quédame, dame un pesito. Quédame así, corazón, amame así como soy. Estoy aquí para ti, no dejas no, voy a morir, corazón, corazón, corazoncito. ¡Todo en todas las palmas! ¡Todo en todas las manos! ¡Vale! ¡Dale y nos vamos! ¡Dale y nos vamos! ¡Esto fue! ¡La mano, mi cante! ¡Gracias! ¡Chuta, mando agua! ¡Hasta también! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Halt!